medios de prensa ha sido que se acabó el dinero, el Small Business Administration ya no procesa más ayuda de programas para pequeños negocios, ha alcanzado su límite de 349 mil millones disponibles como parte de la ayuda aprobada por el Congreso ante esta crisis del coronavirus. Justamente dos de los programas de préstamos por coronavirus que estaba procesando la administración de pequeñas empresas ha alcanzado su límite y dice que no va a tener ninguna aplicación disponible por el momento. De hecho, cuando se entra al sitio web, dice que no se aceptan nuevas solicitudes para el programa de protección de nómita en función de los fondos disponibles que es el PPP y tampoco para la ayuda del Disaster Relief. Es preocupante que se hayan acabado tantos millones en 14 días prácticamente que se abrió esto. Esto es histórico. Lo que pasa es que te voy a decir que los negocios, Wendy, en estos momentos están sufriendo un problema gravísimo porque normalmente lo más grave es la renta. Lo más grave es la renta porque los evictions en los lugares de los negocios. Y tienes que entender también de que, por ejemplo, si tú tienes un warehouse o tú tienes una localización, tú también pagas impuestos como dueño. Y esas personas que te rentan o que también tienen que pagar muchas cosas. Entonces, todos estos negocios que tienen problemas, esta ayuda de la Small Business Administration era extremadamente grande para mantenerte en el área. Pero la pregunta que de pronto te digo en esta tarde de hoy, que muchas de las pequeñas empresas que aplicaron, pero que esa aplicación no se ha procesado, entonces dicen, tengo que esperar hasta que se apruebe el Congreso otra solicitud de parte de la administración del presidente Donald Trump para este programa que yo hago mientras ese proceso. Es decir, que aquí no se aplicó el dicho del que ríe de último ríe mejor porque las primeras aplicaciones fueron las que se procesaron. Son las primeras que están en el tope. Ojalá que la administración vuelva a llegar al Congreso y que puedan aprobarnos, tanto el Congreso como el Senado pueda aprobar algo más para los pequeños negocios. Porque yo recuerdo el 18 de marzo que estábamos hablando en la radio, en Radio Luz Miami, que teníamos, estábamos hablando de la parte de cómo va a afectar el problema. Ya lo estamos, ya estamos pasando y ya nuestros políticos y nuestros líderes están diciendo que paulatinamente vamos a llegar a la normalidad o podemos ir despacio a la normalidad. Pero dónde están las secuelas de eso? O sea, los problemas que van, los colaterales que vienen en esta situación y uno de los primeros que cuando vuelvas a abrir el negocio, pues lo primero que va a hacer la persona es recibir un bill de la renta. ¿Dónde me vas a pagar? ¿Cómo me vas a pagar? Y entonces empieza la presión. Las personas, los negocios no pueden empezar de la noche a la mañana. Por ejemplo, si tú tienes 20 empleados o 20 empleados y los 20 empleados no pueden regresar automáticamente los 20 a su trabajo. Tienen que ir paulatinamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esas personas que se van a quedar desempleadas? Los negocios para poderse estabilizar necesitan el capital y si tienen un mes y medio o un mes y algo de no estar abiertos, pues va a ser bien difícil. Créeme que va a ser bien difícil para volver otra vez a estabilizarse. Y justamente los legisladores han estado pues tratando de que se extienda este programa tal y como está ahora y agregar más disposiciones que podrían ayudar a muchas empresas pequeñas, pero no está claro, quiero hacer este punto, que no está claro cuándo podrían llegar a un acuerdo que permitiría que las aprobaciones de estos préstamos continúen. La otra preocupación también es que también esas ayudas que se han estado, esos programas que tienen otras entidades del gobierno que están disponibles para las pequeñas empresas, muchos de los teléfonos de contacto, ninguna, nunca se han podido llegar a ni siquiera saber si tu aprobación ha sido recibida o si te llegó un correo electrónico diciendo que necesitas una información adicional. Entonces, hay tanta desinformación en ese punto que las personas también están preocupadas. Yo creo que esto, esto va a continuar, va a continuar de una forma lenta porque no se pueden normalizar. Aunque las personas, por ejemplo, yo escuché ayer en la televisión que habían puesto a más personal para procesar las cosas del empleo, habían puesto mucha, mucho más énfasis en las personas para que le puedan procesar el dinero para que puedan sobrevivir, pero independientemente seguimos en el problema que nadie está recibiendo el dinero. Otra de las cosas es que, por ejemplo, el dinero de los mil y pico, de mil doscientos dólares que le va a llegar a cada persona, si no, están desesperados. Ya en este momento es una situación tan terrible, terrible, terrible. Se llegó al tope y también queremos aclarar para muchas personas que nos han estado llamando y escribiéndonos a nuestras redes sociales, decirles que esta página para usted aplicar para los beneficios del desempleo. La página general es connect.myflorida.com. Esta página, a partir de las 8 de la noche, todos los días, esta página está inactiva hasta el otro día, a las 9 de la mañana. Es decir que de 9 de la mañana a 7 y 59 de la noche es la única oportunidad que usted tiene para poder hacer esta aplicación. Y si es un nuevo claimant, como dice la página, un nuevo aplicante, usted tiene que ir a otro sitio web distinto. O sea, que tiene que tener en cuenta que hay dos enlaces diferentes, uno que lo puede hacer a través de su móvil y otro con las personas que ya lo han hecho hace 15, 20 días, que tienen que ir viendo el estatus de su aplicación. A partir de las 8 de la noche, todos los días hasta las 9 de la mañana del próximo día, esta página está inhabilitada, tratando de mejorar su rapidez y también de procesar estas aplicaciones lo más pronto posible. Hay que felicitar porque ahí es cuando se ve los organismos del gobierno, la disponibilidad que tienen de rapidez y también la efectividad en sus sitios web. La página del IARES, tantas personas que están entrando, esta página está funcionando súper bien. Las demoras son de segundos. Realmente no hay ningún tipo de problema en abrir ni navegar en esta página, ni siquiera desde tu teléfono móvil. Es una página muy buena, muy rápida, muy efectiva con comparación a la de la página del desempleo del estado de la Florida, que muchas personas han criticado, que en la administración anterior del gobernador se invirtieron más de 73 millones en esta página. En el 2015. En el 2015. Es decir, que se invirtió dinero y esperando a poder solventar esta situación que se está presentando ahora o cualquier emergencia que se ha podido solventar porque nadie sabía que íbamos a tener esta pandemia, pero desafortunadamente no se ha llegado a una resolución óptima y esperemos que de esto nos quede una gran enseñanza. Sí, y quiero...